O sea, entre los menos feos ganaron ustedes las chicas, ¿cierto? Mentira, si lo hicimos espectacular, no seas atacado. Oye, tú ni bailas. Victoria me llamó y me dijo, ¿qué es esto que está pasando en miro en Ecuador? ¿Quién es Victoria? Victoria era una ex-spice girl. Ah, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bonito? ¿Quién? ¿La payasada que hicieron? Espectacular. Tú eres un atacado, por eso no te paro bola. Yo hubiera hecho mejor las cosas ahí. Sí, sí. Usted tiene eso, escuche, escuche. Cuervo, ponga por los 10. Escúchame, esto de aquí ya tienes que hacer más, porque ya es momento de competir. Así no te conoce la gente. Es que lo que pasa es que me pongo esta peluca y comienzo a hablar el inglés. Ah, a ver, habla inglés. O sea, tú eres como Sansón, tienes la fuerza en la peluca. ¿Cómo dirías tú, en este momento, estamos a punto de conocer el que va a estronar mi puesto aquí en Calle 7? ¿Qué dijiste ahí? Lo que me dijiste, pues. Ok. Listo. Vamos a tomar un poco de seriedad del asunto, porque llegó el momento cero. Llegó el momento de saber qué trajo consigo este reclutamiento, estas semanas de evaluación. Este casting masivo que realizó Douglas Lascano en vivo, aquí, en el campo de batalla de Calle 7. Douglas, ya sabemos, ¿no? Así es. Voy a empezar en este momento. Wow. A elegir a los postulantes que pasan a ser competidores, Emilio. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, Christopher Mari, Clisognio Silva, José Adrián Saavedra, Carmelo Maquiagli, Alison Gavilanes, Sammy Hurtado, Karen Miño y Carla Silva. Quiero felicitar a cada uno de ustedes, porque estar acá, de cientos, de cientos de personas, y ustedes haber pasado hasta esta fase, ya los hace ganadores. Lamentablemente, no todos pueden estar adentro. Sin embargo, hicieron un trabajo fenomenal cada uno de ustedes. Así que, Douglas, hoy ya la pelota la tienes en tu campo. Primero voy a felicitar a todos los postulantes que en este momento se encuentran en este campo de batalla, porque pararse aquí, en este campo, competir con cada uno de nosotros, es duro, Emilio. Y te lo digo por experiencia, así es. Voy a ingresar al primer postulante. Esta persona tiene una revancha, y todo el Ecuador lo sabe. Ha peleado bastante tiempo, ha entrenado para poder regresar otra vez. Su rendimiento, diría que uno de los mejores de los postulantes, y de algunos de los competidores. Creo que todo el mundo sabe de quién hablo. José Adrián Saavedra. Bienvenido a las filas de los competidores de Calle 7. José Adrián Saavedra, el Pikachu de Calle 7, se le concedió la revancha tan analeada. Con humildad, llegó a este casting masivo, y hoy besa este campo de batalla. Que muchos competidores, o muchas personas han querido estar acá. Pero cuando llegan se dan cuenta que esto, esto no es para cualquiera. Esto es para la gente que ama Calle 7. Emilio, en este caso también premio la lealtad de José Adrián Saavedra, por respetar este campo. Y porque sabe que si quiere ver competencia de verdad, solamente la va a encontrar aquí en Calle 7. José Adrián, bienvenido. La humildad y tu esfuerzo te han hecho hoy día creedor a estar dentro de Calle 7. Así es, Emilio. Como lo dijo Douglas, me he preparado para estar aquí. Estoy totalmente convencido del que trabajo que estoy realizando va a dar frutos. ¿Qué te puedo decir? No estoy en un nivel totalmente excelente porque me estoy preparando, sí, pero una cosa es estar compitiendo día a día aquí en este campo de batalla, que aprendes muchísimas cosas, y otro es estar preparándote, pero fuera de este campo. Y es aquí donde verdaderamente vas a aprender cada una de las cosas que tienes que aprender aquí en el campo de batalla de Calle 7. Mírame y escúchame, el tren de las oportunidades pasa una vez. Ha sido afortunado que te ha recogido por segunda vez. Anda arriba, por favor, para que conozcas el color de tu camiseta. José Adrián Saavedra, el Pikachu, es el primer eslabón dentro de este saneamiento que ha realizado Douglas Lascano, grito de emoción. Así es como lo vive el Pikachu. Señor Lascano, continuamos con usted. Noto un poco nervioso a los competidores, si saben. No es para menos. Vamos a seguir. Esta competidora lo ha hecho muy bien en sus dos semanas. Ganó incluso pasar a la segunda ronda. Ha hecho un buen desempeño en esta semana de evaluación individual. Quiero que dé un paso al frente porque es bienvenida a la competencia. Carla Silva. ¡Ravidísimo! Vino desde la península con un sueño. Quiso plasmar su meta y hoy, hoy se convierte en realidad. Aplauden los postulantes y ella con una felicidad desbordante. Carla, a muchas no les gusta tu entrada. Muchas tienen caras largas, no sonríen, no se inmutan, tienen caras largas. ¿Qué te puedo decir? Estoy tan contenta. Voy a dar lo mejor de mí. Yo soy guerrera hasta el final y me van a ver, me van a conocer acá. ¡A Guerrero! ¡A Guerrero dice, por favor! Por favor, subo para luego conocer a qué equipo, cuál será su casaca, si la del Fénix o la del Dragón. Pregunto, señor Lascano, ¿hasta ahí llegamos o hay más sorpresas? No, hay más, Emilio, hay más sorpresas. A Carla en realidad la felicito por su esfuerzo de venir desde tan lejos, jugarse un sueño que no sabía si en realidad se iba a pasar o no. No, pero bienvenida a Carla, eres parte de Calle 7 a partir de hoy. Continúa, Emilio, voy a ir por otro hombre. Esta persona, en lo personal, me sorprendió muchísimo. Yo no daba ni un centavo por él. Y la mayoría de los competidores se burlaron la primera vez que compitió. Y muchos dicen, estás aquí de suerte. Pero las cosas no pasan de suerte, las cosas pasan por algo. Bienvenida a la competencia, Christopher Marín. ¡Renísimo! ¿Sabes qué? Acá con Christopher Marín tengo que resaltar una cosa. El que mucho habla, poco hace. Tú viniste calladito a demostrar y a ganarte un puesto. No eras de los escogidos, no eras de los opcionados, no eras de los favoritos. Sin embargo, estás acá adentro. Felicidades, Christopher. Gracias, Emilio, y gracias a toda la gente. Y bueno, si bien no tengo el físico, pero tengo un corazón grande. Y esto lo demostré en estos días, ¿no? Y no los voy a explotar. Dejame salvar a mi gente que está allá mirándome. Y bueno, voy a dejar todo en este campo. Listo, compañero, bienvenido a este campo de batalla. Arriba para que luego conozcamos su color. Por Dios, Douglas Lascano me va a dar un paro cardíaco. Me imagino que ya para ahí. Ya no más. No, Emilio, sigo. Falta todavía más. Así es, Zully, sigo. Y falta. Espérate. Que estos solamente son los que van a ingresar. Señor, estamos en un tema serio. Ya, pues, ¿qué era, Douglas? Ya, pues, ya estaba abusando. Ya. A ver, yo dije que llegaba a sanear, a limpiar y a sacar. Ojo, ellos son los que están ingresando. Falta los que van a salir. Así que tranquilos, un minuto adelante. Hoy mismo, por si acaso, ¿ah? No es que... No, hoy mismo. Hoy hago todo eso. Así es, Zully. Algo que dijo Christopher. Yo entreno para estar aquí. Yo merezco estar aquí. Y tú lo has ganado, Christopher. Te felicito. Ahora sí voy a ir con una competidora que a muchos no les va a gustar. Esta decisión que tomé, ojo, la responsabilidad cae sobre mí. Sobre nadie más. Usted se pone esa maleta de responsabilidad en su hombre. Cada uno de ellos. Yo soy el responsable por cada uno de los postulantes que ahora pasan a ser competidores. Quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué antes de decir el nombre hace este approach? Porque yo no daba... No, incluso yo me la acerqué a mi jefe y le dije, ¿Usted cree que ella debería ingresar a calle 7? Yo, sin antes verla competir, sin antes evaluarla, yo dije, ella no merece estar aquí. Ella está para otras cosas, pero no para competir. Pero sin embargo, desde su llegada, desde su ingreso al campo de batalla, sin competir, muchas se atacaron. En lo personal, escuché muchos malos comentarios de ella. Pero en la competencia, es otra cosa, Emilio. Así que yo sé que esta persona va a ingresar y va a causar mucha roncha en las mujeres. Porque desde ya no es competidora y ya la tienen como rival. Y algunos tiemblan cuando dicen su nombre. Bienvenida a la competencia, Alisson Camilanes. Bravísimo, el cuarto eslabón. El cuarto elemento del ejército reclutado por Douglas Lascano es Alisson. Muchas veces dicen que las apariencias engañan. No apostaban por ti. No les gusta, al parecer, a las competidoras. Y te lo dije, Emilio. Y te lo dije. Y a María ni a Yulissa. Te lo dije. A muchos les va a caer de sorpresa. Te lo dije. Te obra la fucsia, ojo. Sí, tú me dijiste. Y la verdad es que esas lágrimas ha de ser por el esfuerzo y sacrificio que has hecho. Buenas noches, público. Gracias, de verdad. Gracias, Douglas. Gracias por confiar en mí. Voy a dar todo, todo de mí. Voy a dejar vida, cuerpo y todo en esta cancha. Y voy a demostrar de lo que estoy hecha. No te voy a desfraudar, Douglas. Muchas gracias a todos. Bienvenida. Vaya para arriba para conocer cuál será su color. Ecuador, acabamos de revelar estos cuatro nuevos guerreros que tiene calle 7, la división. Douglas Lascano entró hace más o menos tres semanas y dijo, Yo llego acá a hacer un saneamiento total. Hizo una convocatoria masiva y nos dimos cuenta que no estaba bromeando. Ya conocemos a los cuatro eslabones. Douglas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué pasa, Zulín? Estás sorprendida, ¿verdad? Déjame decirte, Emilio, que he tomado una decisión. Y estos postulantes, primero voy a agradecerles por venir a hacer el casting. No es fácil. Pero hay más oportunidades, chicos. Cualquiera de ustedes más adelante van a ser tomados en cuenta cuando un competidor se lesione, cuando un competidor baje de ritmo, baje de nivel. Y yo mismo voy a ser los encargados. Ni siquiera hacer casting. ¿Ya no? Ya no, no. Ni siquiera hacer casting. Sino que voy a ir directamente a ustedes a decirles, por favor, ingresen a la competencia de verdad. Douglas, déjame ver si entiendo. Imaginémonos que la fucsia no sea la que esté hoy en la cuerda floja. Pero resulta que se siente segura y ella falla. ¿Tú vienes, traes a uno y la sacas? Cojo, llamo a Samia. Samia, por favor. ¿Quieres competir? Me va a decir que sí, obviamente. Y Samia entra. O sea, la fucsia no sirve, Samia ven. Exacto. Es como para tener clara la situación. Chicos, éxitos, ¿sabes? Acá no acaba ese sueño. A seguir persiguiendo sus metas. Gracias, padrino Carmelo Maquiagli. Un abrazo grande. Gracias, Clisogneo. Sí. Gracias, gracias. Bueno, de verdad quiero agradecer primero a Dios. Segundo a producción de TC.